La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4. Los versos 14 y 15, perdón, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un Dios, hermanos, que no está ajeno a nuestras debilidades, que no está ajeno al sufrimiento humano, sino que se compadece acerca de nuestras debilidades. Tal vez su debilidad en esta noche es una enfermedad, déjeme decirle que Dios se compadece de ti. Tienes un problema, déjame decirte que Dios se compadece de ti. Cualquiera que sea el momento, porque esa debilidad no es solamente esa debilidad, carnal, se trata de esa situación humana por la que usted y yo pasamos. Déjeme decirle que el Señor se compadece de usted cuando pasa por ellas. Y rápidamente, hermanos, voy a repasar un momento lo que significa la compasión o el compadecerse. Estuve buscando y decía, sufrir juntos, en su momento de lágrimas o de tristeza, usted no sufre solo, no se angustia solo. El Señor Jesucristo está con usted sintiendo lo que usted está sintiendo, sintiendo tu dolor, sintiendo tu necesidad. Esa compasión se manifiesta es cuando ve al amado sufriendo y tenemos a alguien que nos ama, que nos ama tanto hermanos, que no nos dice tranquilo, él siente lo que tú sientes. Entiende tu estado. A veces pasamos por momentos, hermanos, donde la gente no nos entiende, donde queremos una palabra y la palabra que nos están dando las personas que no nos dicen nosotros nada, porque no entiende. El Señor tiene la palabra para ti. El Señor tiene la palabra que va a ser el bálsamo para tu alma en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esa compasión significa también que hay un deseo de aliviar el sufrimiento. Dios desea aliviar el sufrimiento de usted en esta noche. Así que los hermanos que están aquí necesitados, él va a aliviar tu sufrimiento en esta hora. A los amigos hermanos que están en internet, le decimos en el nombre del Señor, él quiere aliviar tu sufrimiento. Y fíjense una cosa hermanos, varios episodios en los cuales nosotros vemos que Jesús tuvo compasión. Cuando la viuda perdió a su hijo, la viuda de Naín, la Biblia dice que él tuvo misericordia al verla llorando y sin que ella pidiera nada, él se acercó y tocó el féretro y resucitó a su hijo. Muchas veces ese silencio, el Señor, aunque usted no esté diciendo nada, él está viendo lo que hay en su alma y él se acerca y toca su vida. Los dos ciegos que iban por el camino corriendo, angustiados, diciendo Jesús ten misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de ellos, tuvo compasión, dice la Biblia, y los sanó. Tuvo compasión de la multitud y les enseñó la palabra. Tuvo compasión de la multitud en otro momento y los alimentó. Tuvo compasión en otro momento de la multitud y les dio de comer. Y él tiene misericordia de usted. ¿Cuál es tu situación para que Jesús te bendiga? Porque aquí está hablando de una misericordia que más adelante es expresada en una acción poderosa del Señor. Así que si usted está enfermo, si está necesitado, el Señor tiene compasión en esta hora de usted. Y termino diciendo, hermanos, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. Porque Él conoce nuestra situación, se acuerda que somos polvo. Acércate pues, confiadamente, al trono del Señor y experimenta la gracia. Fue el mensaje de la Palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031. ¡Suscríbete al canal!